Música Creo que la película de Spider-Man No Way Home no trajo buena calidad, por decirlo así en el guión Pero me dejó una duda muy extraña ¿Qué tal si abrimos el multiverso? Te digo de una vez Naruto, por una vez por todas, que hay un tipo tratando de abrir el multiverso, lo presiento Una pregunta Shikamaru, ¿tú tienes Sharingan? No, no lo tengo, pero... Entonces, si tú no tienes Sharingan, tú no puedes presentir nada, porque en esta serie los Uchiha son los que presienten De hecho, Naruto, yo también presiento algo parecido Eh, Sasuke, ni tú ni tu opinión, Singan Barón, yo tengo Sharingan, usted se le olvida quién soy yo, eh Sasuke, tú lo que estás en droga fue la vaina que te da Sakura por la noche para que tú te duermes y ella puede hacerte cosas pervertidas Vete a acostar a ver, mijo, vete a dormir Pero Naruto, tú le das un chín de poder y ya hasta que no se aguanta Bueno, ok, ok, vale mejor prevenir que lamentar Como Shikamaru no más ahora con sombra, te voy a mandar a ti, Sasuke Pues, ¿qué es lo que? Pero como tú crees que tú eres matatán, te vas a tener que llevar una personita contigo ¿En serio, papi? ¿Me vas a mandar a mí? Gracias Yo creo como que tú deberías de mandar a Shikamaru, no sé, como que me sale así del alma Pero puedo atracarlo de la aldea, por lo menos Naruto, si tú tienes de todo, porque tú eres hijo mío, ¿por qué tú te pones a atracar? Es el problema que tengo de todo y ya no sé qué hacer Estoy como aburrido, no sé Pero el muchacho está aburrido, Naruto, vamos a meterlo en el bosque ninja Donde nosotros nos dejaban por una semana Y, uh, ¿sabes? Lo dejamos una semana y que se lo lleve el diablo para que se desaburra Aunque quisiera, no puedo, porque ese Hinata se quilla, no sé por qué Ayúdame ahí, Sasuke, llévatelo Mierda, Hinata tú, entonces ¡Ah! ¿Y qué es lo que es, Sasuke? Ya llegamos, me estoy aburriendo Mira qué conveniente en mi tiempo, a la gente que se aburrían le metían un matarrín en el pecho ¿Y qué es eso de un matarrín no ayuda? Créeme, tengo muchísimas ganas de enseñátelo ahora mismo ¡La creta, man! ¿Y cómo fue cuando frenó aquí? Así que este es el artefacto para abrir el multiverso Qué extraño, parece una tortuga Difere, es una tortuga ¿Está descalgada esta porquería? ¿Necesito un calgador o qué? Las visitas siempre son esperadas aquí, pero miren, mejor quédense para allá Eh, Boruto, suena raro hasta cuando cae ¿Qué creen que hacen aquí? ¿Tratan de dañar mis planes de volver al pasado? Y confesarmele a la chica que me gusta para que no me termine cambiando y dentro de tres años me diga que yo también le gustaba Ni diada de lo que me dices, pero riñe, man Y es por eso que estamos aquí ¿Aquí dónde hay este monte, este maldito campo? ¿Dónde estamos? Mirkina, cállate un rato, limita la pregunta Esa mierda está disponible para que no vayamos de aquí Bueno, mío, yo creo que nos vamos a quedar aquí un buen rato, ¿sí? Porque esta porquería no prende ¿A dónde vamos ahora? Cuenta la leyenda que si tú le das derecho puedes salir de donde hay ciudades Mira, a ver que no me equivoco Loco, yo creo que esto es... Déjame ver... Efectivamente, compadre, esto es con hoja Acabamos de atravesar el multiverso Nada más para que lo sepan, me cargaré en tres días ¡Ah! ¡Esta porquería habla! ¡Me lo digo! ¡Tres días! Y Kichimoto no pudo dibujar algo más horrendo que eso Bien, vamos a tener que arreglárnosla por tres días Escúchame, Boruto, tenemos que andar encubridos Más yo, porque a mí no me puede ver Sakura Disculpe, pero yo nunca lo vi por aquí, ¿quiénes son? Nosotros somos de la aldea de la tabla Vinimos a chequear una tabla que andaba por aquí Pero ya no vamos porque la encontramos, gracias Una pregunta, ¿por qué disimuladamente tú le dijiste tabla a tu esposa? Estoy decepcionado de ti Escúchame una vaina En esta aldea nadie le conviene saber quiénes somos Eso es lo primero Lo segundo, la tengo que tratar mal para que se enamore de mí Porque si no, Sarada no nace, así que cállate ¡Bro! ¿Tú te pareces a mí? Ay, no me digas que este es mi papá ¡Naruto córnega! ¡Las mujeres de aquí no enseñan teta! Miguel, Kina ya se metió en otro problema Usted me puede decir cuándo más o menos usted va a dejar de hacer eso Así que ustedes eran los que andaban brechando No, que va, nosotros somos extranjeros, venimos de la aldea de la tabla Está bien, entonces ¿y cómo te explica eso? ¡Sí! Involucrado, tú estás loco, yo soy el final Ah, con que tú eres el final Fíjate que bien Discúlpame por lo acontecido, pero ¿de qué aldea ustedes son? Nosotros somos de la aldea de la magia, mire Usted saca esa pelotica así, la sube para arriba y mira cómo explota ¡Plu! Ok, entiendo, entonces yo matico agua, ¿verdad? No exactamente, nunca fue nuestra intención Pero si quiere, ponga a vigilar a esos dos pendejos A nosotros dos, para que usted vea que nosotros no andamos en nada malo Pero está bueno, tómenlo como castigo ahí Pero aquí es mentira, ¿por qué usted cree que yo soy un niñero? Ni aunque me paguen, usted está mal, yo no aguanto a Naruto, ¿cómo para aguantar? A ver qué dice después de esto Hola, guapo Claro que sí Este maldito pajero ¿Y a todo esto cómo te tigres sabes ese yuto? Si ese yuto le vete a yo No hay remedio con él Bueno, Naruto, como tú eres un ninja ya responsable Te voy a dejar en cargo de ese muchacho y hablamos ahora Siempre escapando de su deber, ¿verdad? Y que lo que tú te vas a quedar aquí un ratico Y ahora tú también me abandonas Tengo algo muy serio que hacer ahora mismo Este es el multiverso, lo que significa que es con hoja del pasado Y se me ocurrió hacer algo, vengo luego Algo me dice que no lo voy a volver a ver Soy yo Soy yo Dame algo ahora Métete conmigo ahora para que tú veas Has crecido mucho, Sasuke He crecido lo suficiente como para tomar mi venganza Ahora suéltame y ven a pelear conmigo Realmente no te recomendaría otra amenaza como esa ¿Cómo por qué? Porque tú no singa, Sasuke Kenjutsu, mamá huevo ¡No otra vez! Ahora saludar suscriptores que están en Instagram Empezamos con Melisa Aquí tenemos a La Parita Un saludito para ti, hermano A Gilbert Rivas Que me tiene escribiendo desde quién sabe cuándo Argelis Cava Desde Puerto Rico Un saludito La parodia de OneP Aquí no tienen apoyo, pero intentaremos Y por último Anderson Y mamá huevo tú Para los que me quieran seguir en Instagram Estaré dejando el link en la descripción Y las primeras 10 personas que vayan a escribirme ahora mismo Les voy a saludar en el próximo video Pero personas nuevas No viejas Que la vieja ya te han saludado todita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!